Sinagóanews.com, periodismo en línea. Ciudadano Melchor Angulo Castro, le pregunto, ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República, la del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Coordinador de Asesores y Enlace Institucional que se le ha conferido, mirando por el honor y prosperidad de la República, el Estado y el Municipio? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la República, el Estado y el Municipio se los premie, si no, que se los demande. Muchas felicidades y a seguir trabajando por ahora. Ustedes, amigos de los medios de comunicación, que siempre me han acompañado en mis aventuras de la vida, muchas gracias a muchos compañeros de Viejo Cuño y los nuevos también. Muchas gracias, señor presidente, por la confianza que deposita en este servidor a partir de este día. Esto es todo un reto. Me pone de frente ante la sociedad, no solo ante los medios de comunicación, ante la sociedad me pone de frente y nos pone de frente ante retos que indudablemente habremos de buscar abatir. Nos pone de frente ante oportunidades que hemos estado buscando siempre en nuestras vidas. Yo digo que creo firmemente que la vida de los seres se integra de sueños. La mía no tendría por qué ser una excepción. Siempre yo recuerdo haber llegado a esta ciudad siendo muy joven, mucho muy joven, y recuerdo una tarde que arribé a los mochis y te pasa lo que ocurre como cuando te enamoras de una muchacha. Me enamoré de la ciudad. Yo creo que para siempre aquí me quedé, hace muchos años. Toda mi vida, no nací en Ahome, pero soy tan ahomense como cualquiera. Aquí nacieron mis hijos, aquí enterré a una hija. Yo creo que tengo ya todos los derechos bien establecidos para considerarme mochitense y ahomense en toda la extensión de la palabra. ¿Qué indicaciones? Las indicaciones del alcalde son que crearemos un instrumento de apoyo total precisamente al presidente, a las dependencias, a los organismos que integran al Ayuntamiento de Ahome.